y de ser, cuando se abre el proceso electoral, ser el primero en inscribirme para buscar la candidatura de mi partido y eventualmente la candidatura de Alianza Vapor México. Totalmente decidido. Quiero aportar toda mi experiencia, aprovechar lo que he aprendido a lo largo de estos años y poder cambiar el rumbo al país. Un rumbo que está destrozando la economía, destrozando las instituciones de seguridad pública y tengan ustedes resultados en materia de violencia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.